Siri, dame una pista He oído que se está preparando algo gordo para el 9 de septiembre Lo acabáis de escuchar amigos, ya no hay vuelta atrás Hasta el propio Siri lo confirma El 9 de septiembre tendremos una gran keynote celebrada por Apple En la que se espera que salgan productos totalmente revolucionarios Sin nada más que decir, pues el 9 de septiembre ya Apple lo ha confirmado A las 19 horas, es decir, a las 7 de la tarde hora española Tendremos una keynote muy especial en la que Apple protagonizará la salida El lanzamiento de productos muy revolucionarios Si queréis saber los productos que se esperan que salgan en ese 9 de septiembre Os recomiendo que veáis este vídeo Porque aquí te vamos a contar los últimos rumores sobre esa keynote tan especial Y una de las más importantes de este año 2015 ¡Comenzamos! Sin duda, el producto estrella de esa keynote del 9 de septiembre Pues será el iPhone 6S Sin duda, estamos muy ansiosos de conocer Cómo será el próximo iPhone 6S O también llamado, atención amigos O también llamado el iPhone 7 Sin duda, pues en esa keynote saldrá a la luz Un nuevo dispositivo móvil de Apple El cual pues tendrá características revolucionarias Por ejemplo, se espera, se estima, se prevé de que el nuevo iPhone 6S O también llamado iPhone 7 Tenga el sistema Force Touch Al igual que 2 GB de memoria RAM Y también 12 megapíxeles de cámara trasera Si queréis conocer todas las características que podría llegar a tener Este nuevo dispositivo móvil, el iPhone 6S Podéis ver el vídeo en el que os cuento las características El enlace está en la descripción Ahí pincháis y podéis ver todas las características Perdón, del próximo iPhone 6S Por otra parte, en esa keynote también se espera que salga el iOS 9 Por fin, amigos Por fin, Apple va a desvelar todos los secretos Que se ocultan en el iOS 9 Hemos visto muchas betas a lo largo de todos estos últimos meses Pero sin duda, ese 9 de septiembre saldrá La actualización oficial del iOS 9 Ese 9 de septiembre podremos ya actualizar al iOS 9 Como veis, sin duda, una gran noticia Que también, por ejemplo, yo tengo mucha intriga Porque en el iPad hay una función muy buena Que es la de multipantalla A partir de ahora, gracias al iOS 9 Pues podremos trabajar con dos aplicaciones al mismo tiempo en el iPad De momento no se prevé que salga en los iPhones Pero sí que lo vamos a tener en el iPad Sin duda, el iOS 9 Un gran sistema operativo Que veremos todas sus novedades en esa keynote del 9 de septiembre Y por último, también hay rumores de que va a salir un Apple TV nuevo Ya era hora, amigos, de que Apple sacase un nuevo Apple TV Sin duda, es un producto que estaba muy olvidado Y parece ser que Apple ha elegido este año Para actualizar ese producto El Apple TV El cual podría tener un nuevo diseño Iría mucho más rápido Y también podría incorporar Siri El Apple TV podría llegar a incorporar Siri Como os dije, pues productos muy revolucionarios El iPhone 6S El iOS 9 Y también el Apple TV nuevo Sin duda, grandes productos Que nos van a augurar Un muy buen comienzo de temporada De Apple A ver si hay un one more thing Y Apple nos sorprende con alguna que otra cosa más Pero sin duda, tenemos muchas esperanzas Por parte, puestas en Apple En ese 9 de septiembre La fecha será a las 7 horas de la tarde A las 19 horas Hora española Atención Podremos visualizar Podemos ver la keynote de Apple Habitantes TV Aquí en este canal Pues también vamos a emitir el evento En directo Es en 9 de septiembre Para que podáis disfrutar Y para que podáis ver ese evento Comentado en español Y en castellano Como podéis comprobar Pues en duda, tenemos muchas esperanzas Muchas expectativas Puestas en Apple A ver si no nos defrauda Y a ver también si hay un one more thing Espero que os haya gustado este vídeo Es un vídeo informativo En el que, bueno Os vamos a comentar La oficialidad De ese evento Que Apple ya ha enviado Pues invitaciones Para todos los medios De comunicación Como podéis comprobar Pues ya es oficial El 9 de septiembre Tendremos keynote Hasta Apple lo informa Como habéis comprobado Al principio de este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Muchas gracias por vernos Chao Chao